Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tomodachi Life. Continuamos con esta maravillosa serie que tantas alegrías nos da, por no menos a mí porque me río mucho. Y bueno, el episodio anterior fue un poco accidentado porque me puse a grabarlo, se fue la luz, tuve que empezar de nuevo. Ocurrieron ciertas cosas como que los Mies me pedían solucionarle problemas que no podía porque Yumi me pidió una nueva habitación y no se la pude dar porque no tenía dinero. Lady me pidió que le diese de comer algo alemán que tampoco tenía. Mi propio Mie y el del Pegas se pelearon y no pude solucionarlo hasta el final prácticamente porque no sabía cómo. En fin, mucho caos, pero un caos que da bastante contenido, vamos a ser honestos, la verdad. Y bueno, eso. Como acabo de decir también en el último episodio, creamos a Yumi, que por cierto ya tiene su apellido correcto. De hecho, ni siquiera lo tuve que buscar. O sea, simplemente al terminar el episodio me vino de repente a la cabeza. Mientras estaba grabando no lo recordaba y al terminarlo fue como de ¡pum! Pues eso. El caso, no voy a estenderme mucho más. Vamos a continuar. Estoy grabando el mismo día. Por cierto, si escucháis como un sonido que hace pipirip, pipirip o algo así, yo tampoco sé lo que es. O sea, sé que es del propio juego porque lo es, pero es que no entiendo de dónde vienen y qué es eso. Vale, vemos aquí que estamos yo y Lady siendo novios, básicamente. Haciendo cositas de novios. Es que en verdad, tenemos tan buena pareja. O sea, me pareció muy fuerte que justo ocurriese eso en el segundo episodio porque... Pues eso, o sea, Lady es como mi mejor amiga y tenemos como mucha coña de todo esto, de ser novios. Es como de repente se materializó en el juego. No tengo mucha ropa. Vamos a ser honestos. De hecho, el juego que tenía, se la di a Yumi. Le di esto, que es como no le pega nada, pero... En fin. Ya cuando tengamos un poco más de dinero, me esforzaré en comprar ropa que le pegue más a la gente. Voy a darme esto, la verdad. Porque tampoco tengo mucho más. Si no te gusta, pues no sé qué hacer, la verdad. Efectivamente, no le gusta. Creo que mi personaje es que tiene que ser el único que le doy ropa todo el rato y no le gusta ninguna. O sea, creo que ya en episodios anteriores le di algo y no le gustaba. No me lo explico, la verdad. En fin, voy a darle, no sé, una rebanada de pan para comer porque tiene, o sea, tiene solo un poquito de hambre. El estómago lo tiene casi lleno, pero... Pues eso, vamos a llenarlo un poco más. Yo hago lo que puedo. Intento ser buen dueño, pero me lo ponen difícil. Mira la que graciosa azucarilla. Es que cuando le dimos a este traje, vamos, creo que fue el pic de la comedia, ¿sabes? Es como... Uf, la muletilla se me da un fatal. Encima, no me acuerdo, o sea, es que azucarilla realmente nunca estaba enfadada. O sea, siempre estaba como muy loca, pero no sé, o sea, tenía como dos moods. O estar muy loca de alegre o de repente ponerse muy misteriosa. Pero no enfadada, no sé. Entonces, creo que ahora no. Ya si eso, en otro momento. Pues no quiero tirarme aquí un ratazo pensando en una muletilla. Cuando podemos... Eso. Estar haciendo otras cosas más útiles. Hola, Yumi, ¿qué tal? A ver qué problema tiene. Quiero un sombrero estiloso. ¿Un sombrero? Si yo creo que no tengo sombrero, así sí que tengo. Estiloso. Bueno. Depende de lo que consideres tú estiloso, la verdad. Es que... Es que mira esto, por Dios. Creo que le voy a dar el sombrero de paja. Honestamente. ¿En qué color? No lo sé. Venga, en rojo. Yumi, hoy vas a ser Monkey D. Luffy. Por un momento. Espero que te siente bien. Vale, no le ha gustado. Es que de verdad no sabéis lo difícil que es tener tan poco dinero, intentar agradar a tus mis y que no les guste nada de lo que les das. Es como... No sé. Ser una madre soltera que intenta hacer todo por sus hijos y no le sale. Muy típica narrativa de película americana o de serie. En fin. Vamos a hacer una cosa desde ya, desde el principio, que es añadir un nuevo mí. Porque creo que cuantos más añadamos, mejor. Y efectivamente, ese nuevo vecino que vamos a añadir es el aldeano del Animal Crossing. Bueno, por si no lo sabéis, ahora mismo en el canal estoy haciendo, aparte de esta serie de Tomodachi, otra de Animal Crossing. Aunque he tenido unos cuantos problemas porque la empecé y luego, bueno, grabé ciertos vídeos que es como que se perdieron y bla, bla, bla. Haré un vídeo explicándolo. No sé, cuando veáis este ya estará subido o se subirá después, pero, en fin. Que no sabía qué hacer con la serie, pero, simplemente voy a seguir con ella. Tipo, reiniciarla y ya está. Entonces, eso. Ya es que tenemos una serie con este personaje, pues, ¿cómo no vamos a meterlo aquí? Eso, lo ha llamado aldeano Animal Crossing. No tiene mucho misterio. Le he puesto que es niño porque, pues, juraría que es un niño, aunque el Tom Nook lo ponga a trabajar ilegalmente, pero, eso. Fecha de nacimiento no se propone 14 de abril. O sea, supongo que sería porque se lanzó el juego en esa tal, pero como creé el mí hace bastante no me acuerdo. Vamos a ponerle voz de niño. Me llamo aldeano Animal Crossing. Eh, movimiento. Es que depende, porque justo en el Let's Go to the City, que es el que yo estoy jugando, se mueve más lento de lo que a mí me gustaría. Eso no he descubierto el botón de correr, pero, no sé, o sea, yo qué sé. Vamos a ponerlo por aquí, por en medio. Forma de hablar. Pues teniendo en cuenta que no habla, supongo que reservada totalmente. Grado de expresividad. También muy bajo, ¿no? O sea, lo siento por él, pero es que es así. Carácter. Normalmente tiene una sonrisita en la cara, ¿no? Entonces, como que yo creo que carácter, vamos a ponérselo mínimamente alegre. En general es una persona como persona, una persona normal. Pero claro, teniendo en cuenta que vive en un mundo rodeado de animales, en ese mundo él es el raro, el peculiar. Pero antes es una persona normal, entonces, ¿qué ponemos? Ya que estoy entre una y otra, voy a intentar como ponerlo por en medio, pero un poco tirando hacia peculiar. Porque es que es eso, o sea, vivir en una ciudad llena de animales como que te hace un poco pegolear, ¿no? Digamos. No sé, he intentado ponerlo como pueda. Ha salido también reservado intelectual como Yumi, madre mía. Tenemos tres reservados intelectuales, esto no sé si me gusta mucho que se repita tanto. Dos activos y amistosos y uno activo encantador. No os preocupéis porque ya meteremos más gente y tendrán otras personalidades. Vamos a ver qué es lo que le pasa al Pegas. Ah, mira, está con azucarilla. Pues eso, vamos a ver por qué tiene el icono naranja que es de relación. Entonces, a lo mejor quiere ser amigo de alguien o a ver. Me gustaría ser amigo de Yumi. Efectivamente. Presentar. ¿Qué hacer para caerle bien? ¿Conociendo a Yumi? ¿Hacer cumplidos? No. No creo. ¿No hablar mucho? Uf, no sé. Estoy entre darle a escuchar o ser cortés. Pero es que como demasiada cortesía tampoco creo que le guste. Voy a darle a escuchar. Gracias por ayudarme. Voy a hablar con ella. Es que te quiero decir eso. En general, creo que a cualquier persona le gusta que la escuchen. Si no, vamos, te sientes fatal. Entonces, escuchar es la clave de todo. Ya no para el tomo de achilai, sino para la vida en general. Escuchad siempre a los que os rodean. De momento no me he podido hacer amigo suyo. Oh, vaya. No es por nada, pero ¿de qué me sirve meter cada vez más mis si no tienen problemas? Bueno, voy a darles de comer a ver si así suben de nivel y gano algo, pero es que si no, te quiero decir, ¿qué hago? ¿Esperar hasta que tengan problemas? No puedo. Me llamo Aldeano. Soy bastante... Hola Aldeano. Encantado de conocerte. Soy tu creador. Le vamos a dar un buen bacalao. Pues ya que tiene el estómago totalmente vacío. Mirad, ha gustado. Ah, pensaba que iba a subir un poco más el nivel, pero bueno. No sé, te daría algo para que te vistas, pero es que como tengo tan poca cosa... Ah, y le podemos dar un gorro. Le damos el gorro de fresa. Por favor. Necesito hacerlo. A ver qué te parece. Perfecto, vamos. A mí me parece que va guapísimo. Ay, lo que adoro este juego. Y el poder vestir a los Miss con las cosas más absurdas. Uy, estamos ahí Lady y yo de nuevo con nuestro amor. Yo he vestido totalmente de Kani del 2000. O sea, no me digáis que no. Se han dado cuenta de que les estaba mirando y les ha dado vergüenza. Vamos a entrar. Lo siento por interrumpiros, pero lo veo necesario. Hola. Hola. ¿Qué me vas a decir? Me gustaría ser amigo de Yumi. Todo el mundo quiere ser amigo de Yumi, madre mía. ¿De qué puedo hablar? También te digo, no me extraña, o sea, es que menuda reina que es. ¿De qué podría hablarle? Cotilleos como que no le gustarán. Entonces, o de algo divertido o de algo intelectual. A ver, ella tampoco, o sea, intelectual es algo más de Jeremy, ¿no? Tipo, ella tampoco es que fuese una cerebrito, simplemente era inteligente. No sé, yo creo que de algo divertido, ¿no? De decir, voy a hablar con ella. Hay que ser divertido en la vida. Es que no puedo con la manera que va vestida, o sea, es que, pobrecita mía. en cuanto pueda darle un conjunto todo dark y todo negro, superemos, se lo voy a dar, desde luego. ah, tampoco. Madre mía. De momento no me he podido hacer amigos. Y eso que son del mismo, del mismo esto, de personalidad. No sé, a lo mejor tendría que haber elegido otra opción. A ver, ¿qué más podemos hacer? Ay, mira, Yumi. Ah, no, el aldeano. Ya me empiezo a liar con el orden de las estas. A ver, el aldeano, también se querrá hacer amigo de alguien, pero ¿de quién? Mío. Bueno, me parece bien. Se ve que este episodio es el de hacerse amigo de la gente, porque están todo el rato con eso. A ver, a mí. Voy a ser sincero, yo creo que lo que más me gusta a mí son los cotilleos, pero no sé qué me va a decir. O sea, no sé qué espera que yo le dé, porque seguro que dependiendo de la opción o va bien o va mal, pero vamos a ser honestos, vamos a fijarnos en la realidad. A mí un buen cotilleo siempre me viene bien, la verdad. Chismosa siempre. Es que de verdad, o sea, el gorro de fresa, es que puede haber algo mejor. Entre este y la azucarilla, o sea, los más memes de toda la serie. De hecho, ay, mira, nos hemos hecho amigos, qué bien. Eso es porque me gusta mucho el Animal Crossing, tiene sentido. Muchas gracias. Si no fuera por ti, no podría ser su amigo. Uf, se ha quedado poquísimo. Toma esto en agradecimiento. Se ha quedado en nada de subir de nivel. Tinte del pelo, gracias. Le voy a dar algo, o sea, ¿cómo te vas a quedar a tan poco de subir de nivel? un pomelo, un pomelo, por ejemplo. Vale, le ha gustado. Eso sí, ahora, ¿qué le puedo dar yo al aldeano? caña de pescar. Te quiero decir, obvio, o sea, literalmente uno de los objetos del Animal Crossing. ¿Qué más? Pues, obvio, una caña de pescar. Vamos a ver a azucarilla, también llamada el limón, por mí. Ay, es verdad, lo de la muletilla. Creo que una cosa que le pega mucho, sobre todo siendo una niña, es ponerse a gritar. Pero, haciendo esta cosa que tiene ella de usar mayúsculas y minúsculas, pues así. ¿Y qué enfado le ponemos? ¿qué movimiento de estos? Madre mía, ¿en serio hay tantos? No me acordaba. No sé cuál me gusta más, la verdad. A ver, este es muy de niña, ¿no? De, ay, me enfado. Tal, vamos a dárselo. Un poco simplón, pero, hace su función. ¿Sabéis lo que le voy a dar? Una Wii U. ¿Por qué? Porque me suena que Little Inferno salió para Wii U. Entonces, se la voy a dar para que juegue a su propio juego. Le podría haber dado, también, un mejor interior, pero es que los interiores que te dan al subir de nivel, son bastante simplones. Y a esta señora le pega un interior como muy, no simple, tipo, muy raro como ella, digamos. Lo siento si me escuchas, azucarilla, pero es que eres rara. Vamos a darte de comer. Una limonada. Que siempre viene bien para refrescarte un poco con tanto calor. Ah, me va a dar algo. Medicina. Vale, ¿a dónde queda? Entonces, vamos a darle también una rebanada de pan que se la estoy dando a todo el mundo. Me parece un poco extraño que haya rebanada de pan como comida, pero, en fin. Uy, mira, Lady. Iba a decir, ya verás que va a querer conocer a Yuumi, pero acabo de caer en que ya se hicieron amigas, creo. Creo que azucarilla y yo nos llevamos súper bien, pero ¿tú qué opinas? Esto no me lo pregunto ya. Bueno, opino lo mismo. Claro, ¿cómo no podía ser de otra manera, verdad? Juraría que me lo preguntó en el episodio anterior, pero, bueno, pregúntamelo otra vez, ¿sabes? O sea, dinero de gratis. Vale, Lady tiene el estómago a la mitad, así que vamos a darle también de comer. Un buen bocadillo, que siempre entra bien. De hecho, justo ahora que estoy grabando es casi la hora de comer y de tanto ver la comida, ya verás. Me va a dar hambre. El Pegas... Está con azucarilla, pero le voy a llamar porque quiero ver si él también necesita comer o qué. Te voy a dar una rebanada de pan, a ti también. Todo por subirles un poquito y que me den un poquito de dinero. Que no es mucho, pero... Con la tontería ya tengo 300, ya puedo comprar cosas. Oye, mira, Yumi quiere conocer a alguien, parece ser. Tengo unas ganas de que empecen ya con el rollo este de... Ay, creo que me gusta no sé quién, tal. Pues es que encima como vamos a meter un montón de personajes distintos, va a ser, pues eso, un mix súper raro. Pero claro, de momento, como hay pocos y tampoco llevamos tanto, pues se están haciendo amigos, nada más. Con la excepción de lo mío y de Lady, que sí que me sorprendió, pero es que fue súper pronto. Yo pensaba que los corazones no salían hasta bastante más adelante, pero eso. Bueno, a ver si Aldeano y Yumi se hacen amigos. Parece el que sí. Genial. Hemos hecho muy buenas migas, así que me he hecho amiga suya. Me parece curioso que se haya hecho Yumi amiga del Aldeano, pero luego del Pegasi mío no. El caso, vamos a darle un interior, ahora que por fin sube de nivel y se merece algo bonito. De hecho, hay uno que es de Asia, entonces le queda muy bien, porque juraría que la casa de Yumi estaba un poco decorada así, ¿no? Tipo, todo muy rollo pues eso, japonés, obviamente. Como estoy jugando esto con el ratón y tal, no tengo muy claro los controles dónde iban. Ah, vale, aquí. Oye, pues sí que bonito en verdad. No sé, tienes ahí un buen sofá, el biombo ese, está chulo. La alfombra esa como que no pega mucho, pero yo sé. Muchas gracias, Yumi, por dejarme ver tu casa. Lo mantendré impecable. Estoy seguro. Toma esto en agradecimiento. A ver, ¿qué me da? Otra cesta de baño, creo que ya me la dieron. Hola. Hola, querido mini yo, ¿qué quieres? Me gustaría darme un baño. Eso está hecho. Cesta de baño. Voy a bañarme. ¿Ves? Ojalá todos los problemas que tienen fuesen así de fáciles. Yo el mejor cantante, ¿sabes? Eso que es una canción de Lady Gaga. Esto no recuerdo si se acababa en algún momento o sigue así eternamente hasta que yo lo quite. Pero bueno, creo que hemos tenido suficiente de oírme cantar. Muy bonito. Y bueno, ya cuando desbloqueemos lo de hacer las propias canciones, eso iba a ser la repero. es que no sois conscientes de lo que es este juego. O sea, a lo mejor al principio estáis viendo estos episodios y decís, pues va muy lento o tal, pero es que esto es cuestión de ir hacia adelante y cada vez se pone mejor. De verdad. O sea, no abandonéis la serie, os lo digo, os lo vais a pasar genial. Y ahora voy con la toalla solo. Ay, en fin. Uy, mira, el Pegas quiere algo. Enséñame una muletilla para cuando esté alegre. Una muletilla para cuando esté alegre. ¿Y yo qué le digo? Pues si me dices otras emociones, sí que te digo, vale, sé lo que diría el Pegas perfectamente. Pero alegre. Vale, le he puesto una risa. Pues se ha estado pensando qué hace el Pegas cuando está feliz, pero es que realmente lo que él hace es reírse. que me parece un signo de felicidad bastante obvio y bastante normal, ¿no? Entonces simplemente le he puesto jajaja y es como, no sé, o sea, es simple, pero es como que le encaja mucho. Porque es muy muy risueño. Vale, vamos a ponerle lo que es esta animación. Creo que le vamos a poner la más absurda solo por por hacer un poco la gracia. Por Dios. ¿Qué son estas animaciones? Le vamos a dar esta. ¿Es realista? No. Es la más absurda, entonces por eso se la quiero dar. También lo he puesto en mayúsculas porque en general se ve como muy fuerte. Entonces le pega. De todas formas. Yo lo voy poniendo por poner y ya si me dice alguien que lo cambie o yo qué sé. Cuando vea el vídeo me dice oye, ponme esta. Pues yo la pongo. Vamos a jugar, claro que sí. Uf, esto se me daba fatal, creo. ¿Cuáles son los objetos que componen la silueta? ¿Ha hecho cuáles son los objetos? O sea, tengo que marcar varios. Hombre, una vela aromática no la veo, la verdad. Cuenco de hummus tal vez porque veo un cuenco y no sé, tiramisú. Menos mal. Creo que como me digáis que ahí hay una vela ya me retiro. Vale, eso obviamente es una rodaja de melón y lo de arriba son palomitas, o sea que fácil. Venga, que me lo paso. Creo que la más difícil ha sido la primera y ni siquiera ha sido difícil, o sea, obviamente una escoba alargada y un aguacate, que es como ovalado, o sea, es como obvio. Pues, ha salido bien, no me lo esperaba. Muchas gracias. Uh, puedo elegir una caja. Podría elegir la más grande, pero es que la variza rompe el saco, ¿no? Suelen decir. la de en medio. Una pistola de agua, bueno. Viene bien ahora con este tiempo que estamos en verano. Vale, pues, hacéos amigos. De hecho, creo que os vais a caer muy bien porque sois absolutos memes. Uno con la fresa en la cabeza y la otra con vestidas de amarillo, ¿sabes? A ver, a ella le encanta hablar mucho. Entonces, una de dos, o escucharla o no hablar mucho tú. Pero, no lo sé, la verdad. Bueno, a lo mejor le gustan los cumplidos, yo que sé. ¿Qué le decimos que haga con la azucarilla? Escucharla. Gracias por ayudarme, voy a hablar con ella. Espero que salga bien, porque es que no me digas que no son uno para el otro. O sea, yo no sé, no creo que haya como tal algo de, pues eso, relaciones de pareja entre los mismos pequeños, pues sería un poco extraño. Pero lo que espero es que se hagan amigos, muy amigos, pues que pegan mucho. Tipo, que se hagan mejores amigos. Me alegra que se hayan hecho amigos, la verdad. Toma esto en agradecimiento. Una cámara, vale. Eso sí, arriba no por ahí sea su mejor amiga de momento. Parece ser que tiene que haber algo más para que se hagan mejores amigos. Es que entre que este juego lo jugué, ya os digo, en mi adolescencia y luego, pues, volví a él para grabar dos episodios que están subidos y tal, pero ya luego lo volví a abandonar, pues hay muchas cosas que no recuerdo, la verdad. Pero poco a poco me iré haciendo. ¿Quieres ver la cara que he estado ensayando? Más rara que la que ya llevas. Bueno, vale. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Ha sido divertido. Me alegro de que te haya gustado. Por Dios, no me acordaba que podían hacer todas estas cosas, tipo, llamarte para enseñarte una cara absurda y ya está. Ay, en fin. Uh, se ha desbloqueado algo nuevo. Noticia de última hora. Gracias a los esfuerzos de Lady, hoy comienza a funcionar la herramienta de aplicación de imágenes a la aplicación de imágenes. Pero era esto. Oye, pues Lady precisamente creo que es la que mejor queda para haber construido un avión y una conexión a internet gracias a ella. En fin, esto es para, pues, lo que dicen, pueden publicar imágenes de, con la 3DS y tal, pero, te quiero decir que obviamente ese servicio está más muerto que lo que yo te digo. Entonces, mmm, o sea, es como, vale, lo hemos desbloqueado, pero, como que no sirve de mucho, ¿sabes? Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Este episodio, desde luego, ha sido muy de, hacerse amigos entre ellos, ya va habiendo como ese feeling, esa cosa, se van desbloqueando cada vez más cosas en la isla, o sea, esto va cada vez a mejor. Y además, tiene pinta que en el próximo episodio, aparte de añadir un nuevo mí, obviamente, vamos a tener bastante dinero para comprar, lo cual me alegra porque estos pobrecicos están con sus interiores de siempre, con ropa básica, y creo que por fin vamos a empezar ya a darle vida a esta serie, que me está gustando mucho, la verdad. Y pues eso, que espero que os haya gustado, muchas gracias por verlo, por acompañarme, podéis dar like, comentar, suscribiros, compartir, que me veréis muy feliz y me ayudáis mucho y pues eso, nos vemos en la próxima. Adiós. Chau.